Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy requete bien Bueno, pues yo hoy lo que os traigo es una potiducha, me voy a recoger ya el pelo Bueno, me quito la gafa por si os da el reflejo Os traigo una potiducha con un montón de cositas que tengo muchas ganas de probar De la marca Eveline Cosmetics, ya sabéis que me estuvieron mandando un montón de cositas Y hay muchas cosas relacionadas con esto, con la potiducha Hay cositas de pelo, que si es foliante corporal, que si tónico, crema, parches para el contorno Una crema multiuso que, bueno, que tiene súper buena pinta Además ya he probado yo algunas cositas, ya he probado algunas Otras me quedaba por probar, entonces digo, voy a ir haciendo una potiducha Voy contándoles así un poquito mis primeras impresiones Y cuando ya tenga un poco las primeras impresiones de todo y vaya probando las cosas por un poquito Pues ya hago el haul reseña por el canal, ¿no? Además esta potiducha también estará por el canal, por si me estáis viendo desde Youtube, hola Y si me estáis viendo antes por Instagram, pues hola también a todos Así que lo he dicho, que antes de subiros el haul, por no decir esto, lo otro, lo otro Quiero hacer ya de paso unas cuantas reseñas, ¿no? de cada producto Vaya pelos que tengo encima, tengo el ventilador aquí delante, madre mía Eso y por no deciros solo esto, lo otro, ya os voy haciendo una reseñita Pero antes tengo que probarlo, ¿no? Y como hay muchas cosas relacionadas con esto del baño y el cuidado y demás Digo, pues voy haciendo mientras una potiducha, me voy haciendo una idea de todo y así os cuento Y por cierto, el maquillaje que llevo también está hecho con las cositas de Bella en Cosmetics Que también está grabado ya, pronto lo subiré Así que yo me voy a hacer un moño y ahora os cuento Andando, moño, hecho Ya estoy cómoda, fresquita Y lo primero que voy a hacer es desmaquillarme, ¿vale? Entonces voy al baño, voy a coger un bifásico, me retiro así todo el maquillaje Me lavo la cara con un jaboncito que tenga ya la mano Y ahora vengo, ¿vale? Pues ya estoy aquí, menudo cambio, ¿no? Pues sí, pues sí, pues soy yo también Ya está con la carita lavada, ya está desmaquillada, limpia Y ahora os voy a decir todo lo que voy a utilizar en la ducha Este combo ya lo he probado, ¿vale? O sea, os puedo hacer ya un poquito una reseña así ahora mismo Porque ya lo he estado probando Mirad qué combo, por favor ¿A quién más le gusta el coco por aquí? A mí me flipa, ya lo sabéis Que siempre que puedo elegir algo del aroma Si hay de coco, de coco Bueno, pues es un champú y una mascarilla Que contiene concretamente eso Coco, ¿vale? Aceite de coco Son, esta gama de aquí está al 90% Con ingredientes naturales Bueno, yo esto ya lo he probado y me encanta Deciros que incluso con el champú Yo no tengo la necesidad ni de poner mascarilla O sea, porque te deja el pelo súper, súper, súper suave Es el típico champú que si tenéis el pelo graso como yo Lo tendréis que alternar con otro Un poquito más potente, más stringente Pero es bueno, yo siempre lo digo Es bueno tener uno a la mano más hidratante Y otro más stringente Porque ni es bueno utilizar siempre, siempre Uno así muy como hidratante De continuo, continuo Ni uno súper, siempre súper fuerte ¿No? Súper astringente Sobre todo, ¿sabéis? Para cuando me gustan mucho estos Que son como muy rollo hidratante Para cuando tengo el tinte prácticamente recién echado Que es el caso Para que los champúes así muy limpiadores No me, no, vamos No me quiten el tinte en dos días ¿No? Pues estos me parecen estupendos Bueno, y si tenéis ya el pelo seco O rizado Es que os va a encantar Porque aporta una hidratación buenísima Es enorme Vamos De estos tienes 250ml Es que es un bote enorme Huele súper bien al coco Es transparente el champú Así transparentillo Huele súper bien al coco Como a verano, a tropical Y la mascarilla es de medio litro O sea, es impresionante Lo grande que es Y huele también súper bien Este al 99% de ingredientes naturales Lo dejo por aquí Por si queréis ver algo más Bueno, y yo os digo que incluso Ni siquiera me haría falta mascarilla Porque ya de por si el champú Como yo tengo el pelo muy finito Ya de por si me lo deje hidratado Pero es que me tengo que poner Un poquito en las puntas Porque se quedan todavía más suaves Después el peine pasa por ahí Súper bien Madre mía Ya me viene Madre mía Huele a coco Pero mezclado con otras frutas Muy fresco Muy veraniego Huele súper bien Esto me va a durar siglos Es una mascarilla enorme De verdad Te deja el pelo después Súper brillante Muy suave Y te desenreda súper bien O sea que es que está Está genial Tanto si tenéis el pelo graso En resumen Si tenéis el pelo graso Para alternarlo con otro Y si tenéis el pelo seco Un poquito apagado Rizado Os va a gustar De uso continuo Vamos Así que bueno Esto es lo que voy a utilizar En la ducha Para el cuerpo Voy a utilizar estos dos Esfoliantes Los voy a utilizar los dos Son un esfoliante Un esfoliante corporal Este de aquí Contiene Aceite Contiene Perdón Si aceite de coco Y azúcar de caña Este de aquí Y este de aquí Contiene café Y vainilla Los voy a utilizar los dos Y así os cuento un poquito Que tal la sensación de cada uno El de café y vainilla El café como es muy bueno Para el tema este De la piel de naranja La celulita y demás Pues yo lo voy a utilizar Por todas las piernas Las piernas El culete Incluso la barriguita ¿Vale? El de café Os voy a enseñar La textura Bueno Huele a café Café con vainilla Totalmente Os enseño así un poquito La textura Para que la veáis Uy Mirad Es así como color café Precisamente Y tiene un montón De partículillas Uy Esto va a ser Uy Esto va a ser una delicia Por favor ¿Cómo huele esto? Bueno Pues esto me lo voy a poner Más bien Eso de los muslitos El culete La barriguita Uy Tiene una pinta De que esto te va a dejar La piel ya súper hidratada Vamos genial Uy que olor Y el otro como digo Contiene aceite de coco Y azúcar de caña Y entonces Este lo voy a aplicar En los bracitos En el pecho Incluso así un poquito Por la espalda ¿No? En los brazos En los codos Y este Huele a coco Este huele a coco Más puro todavía Que el champú Porque este es más bien Como rollo Una mezcla de frutas Se le ve mucho O sea se le detecta Mucho el coco Pero está como más Con otras frutas Y este es coco coco O sea este foliante De corporal Si que me huele A Me huele Al aceite de coco Natural Mirad Y este es más oscurito Uy que bien huele Por favor Y la textura Ambos es muy parecida Es como una base En aceite Y después tiene Azúcar Y en el caso Del de café Tiene café Y también tiene azúcar ¿Vale? O sea que es una mezcla Mirad la textura Tan chula Huele súper Bueno es que ahora Me huele un poco A todo A café A vainilla A coco Súper bien Así que voy a la ducha Me pongo Eso en el cuerpo Ese dúo de coco En el pelo Y ya todo lo que sigue Es después a la vuelta Así que Ahora vengo Bien limpita Bueno ya estoy por aquí Bien limpita Como digo El tema El dúo del champú Y la mascarilla de coco Te deja el pelo De verdad es que solo con el champú Yo noto que ya hasta Me va desenredando Bueno una pasada Ya el poquito de mascarilla Es que te deja el pelo Suave 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 O sea Me encanta El tema esfoliante Que lo acabo de utilizar ahora Me parece súper fuerte Nunca he utilizado Unos esfoliantes corporales así Da en efecto calor Si 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 Como lo estáis escuchando Una vez lo aclara No deja sensación Tipo aceite O sea para los que no os gustan Ese tipo de sensación En los esfoliantes Preferís ya hidratar aparte ¿No? Después cuando sequeis y tal Deciros que no tiene Para nada sensación acitosa La textura Como he enseñado antes Como un poquito pringosa Como si tuviera Eso Una mezcla de aceite Como incluso textura Miel Como si fuera así Ese tipo de Pero después sin embargo No te deja para nada La piel acitosa Te la deja hidratada Pero como en un punto justo O sea que no deja para nada Para nada La sensación acitosa Y lo que más me ha llamado la atención Porque claro He utilizado los dos He utilizado primero El de café Que os repito Los ingredientes que tienen Tiene extracto de vainilla Café y leche de coco Que creo que antes no lo he dicho He utilizado este Por todas las piernas y tal Digo yo Uy Me está dando como sensación Como de calor Como si se hubiera puesto caliente El esfoliante Cuando lo saco Y cuando lo Se activa ¿No? El movimiento Digo bueno A ver si es una cosa mía Y después he utilizado El de azúcar Y aceite de coco Y exactamente lo mismo Me ha dado sensación Como de calor O sea que de cara Al otoño e invierno Yo creo que todavía Lo vamos a disfrutar más Pero no penséis Que ha sido desagradable Porque diréis Buah ahora con todo el calor No Mira un efecto muy chulo Me he hecho como un rollo Spa Porque yo he notado Ese calorcito Nada Un minutito después O sea que no es un calor Que va a más Es como un mini ratito Y después baja ¿No? Pero ha tenido así Como esa sensación De efecto calor Por lo que El calor hace que los poros Se abran Y vamos Es que ha limpiado La piel súper bien La he foliado Vamos genial Y después lo que he hecho Ha sido aclararme Con agua bien bien fría Entonces me he hecho Ese rollo Espano Calor y frío Guay Se me ha quedado De verdad El cuerpo Súper relajado O sea que genial Estos foliantes Son una pasada Si os gustan mucho Estas cositas Para el cuerpo De foliante Y tal Tenéis que probarlo Porque son una pasada Genial 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 Bueno y ahora Lo que voy a hacer Va a ser utilizar Este tónico Este tónico Que contiene aceite Del árbol del té Tengo por aquí Un algodón preparadito Ya que tengo la piel limpia Y todo Y con los poritos abiertos Pues vamos a reequilibrar Un poco ese pH Huele Huele a aceite Del árbol del té Efectivamente Pero Tampoco muy fuerte Uy que me mancho Tampoco muy muy fuerte Es un tónico Como digo Que tiene aceite Del árbol del té Lo leo por aquí Tónico puro Con aceite Del árbol del té Restaura instantáneamente El pH O sea que si salimos De la ducha Después de habernos lavado La piel O el mismo agua del grifo Que deja la piel Un poquito tirante Esto nos lo Nos lo vuelve a calmar Nos quita esa Esa tirante Pero encima Dice que elimina La impureza O sea esto me parece Genial para el verano Porque ya de por si Acumulamos más impureza El sudor El calor Los poros súper abiertos Sale sudor Entra porquería Bueno Entonces me parece Súper bien Porque a la vez Que reequilibramos El pH y todo esto Si podemos eliminar Impureza Porque ya os digo Entre el calor Esta parte de aquí Que siempre algún granito Sale ¿No? Por el tema de la mascarilla Y todo Pues todo lo que sea Tener un poco eso Bajo control Estupendo Nada es un tónico Muy suadito Con ese poquito de aceite Del árbol del té Que tampoco huele exagerado Y te deja la piel Súper fresquita Y remata La limpieza Y mientras se va absorbiendo Un poquito Se va secando Voy a ponerme En el contorno de ojo Estos parches de colágeno Estos parches para contorno de ojo Que dice que te da Efecto lifting Que te nutre Porque tiene alga También te reafirma Te suaviza Antioxidante Porque tiene vitamina E Te rejuvenece Es calmante Porque tiene alantoína Bueno, bueno, bueno Estos son como unos parches Mágicos Para la zona del contorno de ojo Así que yo Si puedo abrirlos Los abro y me los pongo Eh, son súper diferentes Mirad Yo he probado De este tipo de parches Pero Como mojaditos Y estos, mirad Vienen así Esta parte como seca Y esta que es la que tiene que tocar El contorno Ajá No vienen con líquido Vienen como babositos No sé si veis que se pega el dedo Pero estos No se caen Porque tal y como se me está agarrando al dedo Eso es porque Uy, está helado Está frío Oh Nunca he probado unos parches así Siempre de los que son tipo gel De los que se resbalan Los que tienen como el El producto Bañado, ¿no? La propia Y esto no Esto está adherido En la parte de aquí dentro Uy, me está dando el ventilador en el ojo Y esto está súper frío Esta parte ¿Veis que se agarra? Fue esta parte En la que está súper Congeladita Tengo otros Así que los otros Lo que voy a hacer La próxima vez Meterlo en la nevera Oh, esto es genial Incluso para cuando Nos estamos maquillando Porque hace dos en uno Te hidrata esta zona Te está dando tratamiento Y encima si nos maquillamos Y tal Si cae algo de sombra Cae aquí O sea, genial Y no se nos cae Mira No se cae para nada Para nada Genial Son estos de aquí ¿Vale? Bueno, esto dice que hay que dejarlo En unos 15 minutos De 15 a 20 minutos Después lo retiras A ver Que se me ha ido Después lo retiras Y no hace falta aclarar ¿Vale? Después simplemente No requiere enjuague Eso Después simplemente Te pones Si quieres tu hidratante Y tal No sé qué sensación Me dará Si necesitaré hidratante Si con esto me basta Ahora lo veremos De todas formas Quiero aplicar después Un extra de hidratación Como además Por la noche y todo Bueno, pues La sensación ahora mismo Es genial Porque son estos Que no se caen Nunca he probado Un tipo de contorno así O sea que Genial Y mientras tanto Para no ir perdiendo el tiempo Mientras esto va así actuando Lo que voy a hacer Es utilizar esta crema En el resto del rostro Es una crema Como aclaradora En plan No que te vaya a dejar La cara blanca Pero como que te va Quitando un poco de manchitas Y tal Es una crema Que en realidad Yo creo que le voy a dar Más salida ya De cara al otoño-invierno Porque el poquito moreno Que haya cogido Las pequitas Que se me hayan marcado más Es una crema Que va luchando Contra todo ello El HD Glow Face Effect Reduction of Dark Spots O sea Lo que hace Es reducirte Las manchas Entonces como digo Ahora mismo No me conviene Perder el moreno Ni nada Si eso es lo que hace Perdón Perdón Si eso es lo que hace Yo prefiero ya Después de Pero bueno Ahora mismo Por probarla Que tal la textura Y eso yo os digo Y dice que tiene Vitamina C Lima Pepino Eso y extracto de pepino Y dice inmediatamente Un tono más claro Como digo No es el efecto Que yo quiero conseguir Ahora Porque yo ahora Lo que quiero es coger Un poquito de color No quitarmelo Pero lo pruebo ahora Para deciros La textura Que tal me parece Y cuando ya pase El veranito Y tal Me la iré aplicando Porque siempre Oye Después del verano Se queda la piel Un poquito como Ya que se quiere ir Moreno Por zonas Están más oscuras Por zonas Están más claras La textura La textura La textura es súper ligera O sea Eso ya me gana Porque sabéis Que no me gustan Para nada Las texturas grasientas Tiene un perfume Muy suavito Muy rico La extiendo también Por el cuello Pues la textura Es genial Y si queréis algo así Contra las manchas O tenéis despigmentación Y tal Y queréis algo Tampoco así muy fuerte Que poquito a poco Pues está Está súper bien Por lo menos Porque la textura No es nada 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 pegajosa Y ahora lo que voy a hacer Voy dando un toquecito Así para que se vaya Penetrando bien Lo que voy a hacer Es probar también Esta cremita Que yo quería que era Un contorno de ojo Y después me di cuenta Porque ponía SOS Digo esto va a ser Para los granitos Pero tampoco Me parece súper curioso Y nunca he tenido Una crema tipo así ¿Vale? Se llama Dermorevital Y es una crema específica Para las rojeces Para las rojeces De la piel Para zonas que tengamos Venitas Sobre todo Esos venitas Rojeces Y está súper bien Porque además Viene en un formato Pequeñito Como para que lo ponga En zona localizada También creo yo Que servirá Para las rojeces De los granitos Pero una vez Que ya está ¿Sabéis? Una vez que ya está Que no está el grano en sí Sino que está la rojez ¿No? Un poquito irritado Así Y es como verdosa No huele a nada Y yo donde tengo Más venitas Y eso Es en la zona De aquí De la aletita De la nariz Así que voy a poner Ahí un poquito Para dar un poco De extra Y esta zona De la mejillita Siempre la tengo Un poco O sea Es la parte más sensible De mi piel Así que pongo ahí Un poquito Porque esta zona Entre que no sé Se me pone un poquito Más rojita del sol Aquí en la aletita Tengo algunas venitas Pues pongo por ahí Un poco Y listo Y una vez que han pasado Diez minutos Me retiro los parches Y os digo La sensación que me da Esto sigue ahí pegado O sea Es muy fuerte Porque es que nunca He probado unos parches Así Con cuidadito No noto que me deje La zona Como extra hidratada Como si esto hubiera tenido Aceites O Es más bien Sabéis lo que hace esto Que da frescor Da mucho efecto frío Yo no he notado Tanto hidratación Como frescor Es que esto está súper Sigue frío O sea Me lo he quitado Me lo vuelvo a poner Y sigue frío Muy fuerte Me he quedado impresionada Everline Nunca había probado Un contorno así Y esto está muy bien Porque antes de maquillar Esto me parece mejor Para antes de maquillarte Y salir Que para la casa Porque bueno También un gustito Y se queda súper refrescada La zona Pero me refiero Estos días que te levantas Y con el ojo un poquito hinchado Que si el calor Que si Mientras te estás maquillando Te pones eso frío Lo metes en la nevera Como truqui Y mientras te vas maquillando Esta zona Se te va descongestionando Y te hace efecto buena cara En un momento Bueno Y lo último que os enseño Para rematar Es Bueno Son dos productos Es esta crema de aquí Que esta ya la llevo También probando unos días Es una crema 100% natural Se llama Egyptian Miracle Es una crema milagro Porque es una mezcla De ingredientes buenísimos Como un tipo Un bálsamo Es enorme Para el uso concreto Que se le va a dar Esta crema Es un formato enorme Trae 40ml Como digo Este es el formato Y esta es una crema Que se ha hecho muy famosa De esta marca Mira ¿Veis este poquito Que está aquí Que estaba en la tapa? Bueno Pues eso es lo que llevo Utilizando toda la semana Y no baja Esto es una crema milagro Esto es una mezcla De Os digo Esto tiene aceite de oliva Aceite de girasol Tiene miel Tiene aceite de O sea Tiene cera de abeja Tiene propóleo Tiene polen de abeja O sea Esto es una mezcla Buenísima Entre aceites Y ceras naturales Y esto sirve para todo Sirve para hidratar El contorno de ojos De hecho me voy a poner Un poquito Porque como digo Los parches No he notado yo He notado frescor ¿No? Me voy a poner un poquito Sirve para hidratar El contorno de ojos Los labios Para hidratar las pestañas Ahora también Me voy a poner un poquito Cuando tengamos Los labios muy resecos Cuando nos hayamos resfriado Y tengamos esta zona pelada Para Si nos han hecho daño Algunos pendientes Para ponernos así Un poquito En los agujeritos También locura Alguna resequedad Que tengamos Para los talones Para los codos Para las cutículas Cuando tengamos las uñas Y las cutículas Así un poco reseca Como blancuzco Para todo Eso es la típica crema Hidrata todo Y yo ya digo Con este pequeño Pegotoncito Que tengo ahí Llevo haciendo el apaño Toda la semana Porque es que lo utilizo Tan poquita cantidad Y efectivamente Una crema Como O sea Es tipo pomada Es como semisólida Pero conforme le pasa Un poco el dedo Con ese mismo calor Como que se hace Un poquito aceite Y es por los aceites Que lleva Y las propias ceras ¿No? Así que pongo un poquito Por las pestañas Y ya lo último De lo que os voy a hablar Es de unos bálsamos Labiales Que me han dejado Impresionada Por la textura Tan buena que tiene Y por los olores Bueno Tengo dos Espera que termino Ahí Esto me lo podría poner También los labios Pero como tengo Unos bálsamos Específicos Os comento Estos bálsamos De aquí me han dejado Me encantan Deja un efecto Como Como si fuera Una mascarilla De labio Porque es una mezcla Entre gloss Porque te deja Los labios Muy brillosito Pero también te deja Como sensación Mascarilla de labios Muy hidratante De verdad Muy como Muy regeneradores Me encanta Este es de mango Y este es de chocolate Y naranja ¿A cuál mejor? Yo estos días Estaba utilizando El de naranja Y ahora Sí, el de chocolate Y naranja Y ahora voy a utilizar También el de mango Que también lo he utilizado Algún día Y me encanta No sé Este es un poco más fresco Y el de chocolate Es un poquito más ¿No? Más dulzón Pero me encanta Y es que te deja Una ¿Veis? Te deja efecto Brillito Por si solo queréis Brillito Pues lo utilizáis Como un brillo Para la calle También por supuesto Y para casa Como un bálsamo Como una mascarilla De labios De verdad Es que Encima huele Es una pasada Vienen así En este formato Ya os digo Lo tengo en la mesita De noche Y lo voy utilizando Toda la noche A veces el de chocolate Y naranja A veces el de mango Y es genial Te deja una textura Muy buena Si te vas a maquillar Después Quitas un poquito El exceso Y si vas a estar en casa Te deja así un poquito El pegotito Y te deja los labios Nuevos De verdad Está genial Y huele Me encanta como huele Bueno y hasta aquí Un poco la potiduchi La potiduchi Con Eveline Cosmetics Me ha encantado todo O sea no puedo decir Que haya nada Que no me ha gustado La cremita De verdad Que creo que le daré Más uso continuado A partir de otoño Y lo demás Que me ha encantado todo O sea Genial Me he quedado nueva Espero que hayáis disfrutado También esta potiducha Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao